No, la verdad que contento, bueno, es todo nuevo para mí, pero la verdad que nada, desde que llegué acá me recibieron muy bien los compañeros y bueno, Lucas también, y hablar, pero por suerte bien de bien la vengo llevando. Bueno, la verdad que muy contento de estar aquí esta nueva temporada, ya comenzar la pretemporada con todos los compañeros, la verdad que me pone muy feliz de seguir aquí en este club también, que estoy muy contento y bueno, cada vez estamos mejor junto al grupo y bueno, eso mismo en el grupo se nota la unión que hay. Sí, un poco sí, porque es totalmente diferente. Bueno, Uruguay el juego es mucho más rápido, bueno, cuando a veces paro la pelota o algo, los compañeros están ya en una jugada antes, entonces es un poco complicado, pero de a poco ir agarrándole un poco la mano. Es hermoso, la verdad es hermoso, bueno, un lugar más o menos alejado de Vigo, que es donde está todo el murmullo, digamos, pero contento de estar acá, bueno, de estar con Lucas, así que nada, extrañar mucho, ¿no?, porque bueno, estoy con él y es casi lo mismo que ayer. Seamos, bueno, el Toro la verdad que muy bien, ahora es mi compañero de habitación, nos llevamos muy bien, se está integrando muy bien al grupo, yo también cuando llegué la temporada pasada me integraron muy bien al grupo, creo que es la unión que hay en el grupo y que nos llevamos muy bien, eso también ayuda al final adentro del campo de juego, y bueno, él está muy bien, nos llevamos muy bien, el grupo también los está tratando excelente y bueno, eso hace mejores compañeros aún a todos. La potencia, el ir mano a mano a pechar, y después, bueno, el balón aéreo también, estas cosas, así. No soy mucho de lujo, pero bueno, soy más agresivo en el tema físico. Sí, la verdad que para nosotros mismo lo hablábamos grupalmente, que creo que con la ciudad la gente se unió mucho a nosotros, creo que fue fundamental para ese último tramo de temporada, y bueno, conseguimos el objetivo de ese momento, que para nosotros fue muy complicado, pero bueno, junto a ellos sacamos la situación adelante. No, que se quede tranquilo, que voy a dar todo por el Celta, que bueno, nada, no tengo en mente en venir solo a marcar goles, sino que bueno, ayudar al club y a los compañeros, que de a poco, bueno, si se me van dando los goles, gracias a Dios, espero que me vaya bien y nada, darle las gracias al club por estar acá. Gracias. 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 Gracias.